muy buenas tardes este es el espacio de tertulias sobre filosofía de la ciencia y como tal es un tiempo de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia su historia sus debates y controversias sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad esta es una actividad de extensión del grupo de investigación filosciencia cómo participar mediante exposiciones diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes para informar sensibilizar y fundir este campo de conocimientos al público en general que pueda estar interesado quienes quieran conectarse todos los jueves de 6 a 8 pm hora colombiana y si quieren directamente pueden escribir a lochoar arroba un bosque punto edu punto ceo o al correo bastidas astrid arroba gmail punto com también pueden buscar nuestros vídeos en la siguiente dirección https dos puntos doble slash triple w punto youtube punto com slash arroba tertulias rayal piso filosciencia slash vídeos así que quedan cordialmente invitados tanto para ingresar y participar de la tertulia como también para que nos puedan seguir a través del link que les acabo de mencionar para la tarde de hoy entonces tenemos un documento que se titula la escuela de edimburgo y este texto pues ha sido escrito por el doctor juan piñeiro en el marco de la quinta jornada de sociología de la universidad nacional de la plata en argentina y pues es un documento que se generó en el espacio realizado entre 10 y el 12 de diciembre de 2008 y de lo que estamos haciendo alusión pues son parte de las memorias académicas que surgieron o que se generaron a partir de dicho evento en la facultad de humanidades y ciencias de la educación donde se llevó a cabo el evento entonces previo a ello quisiera preguntarle y antes de dar la palabra al texto como tal nuestro querido amigo camilo si de pronto entre sus búsquedas pudo hallar algo que nos ampliará un poco más sobre la biografía o sobre la producción intelectual de este autor gracias así pero no desafortunadamente esta vez no lo busqué bastante la verdad por nombre de la universidad buscando todos los proyectos pero tiene ese y otro en colaboración como de la misma época y posterior y antes de eso no no tiene nada no encontré en google académicos ni en research gate nada desafortunadamente nada del del bueno pensé que era la única entonces ahora le preguntaré si de pronto luis francisco tú o josé jersaín pudieron de pronto encontrar algo más del autor aparte de lo que directamente uno encuentra josé tiene cerrado el micrófono que la verdad es que yo no hice el ejercicio tranquilo es solamente para que miremos vale la pena decir lo siguiente este tipo de autores son académicos o estudiantes de maestría en algunos casos de doctorado que participan en eventos académicos de las universidades y hacen sus publicaciones en en sitios de acceso abierto como research gate y en algunos casos como academia y entonces de ahí se es que se rescata puede ser que por motivos de situación económica de presión en el social y de falta de oportunidades seguramente no ha continuado en el área investigativa es que eso es algo que debemos entender dentro de todo este proceso que tiene que ver con la escritura científica o la escritura que tiene una pretensión científica y es que no primero que todo no todas las personas tienen la habilidad para hacer escrituras científicas y por el otro lado para hacer escrituras científicas se requiere tiempo y ese tiempo requiere ser financiado no todas las personas tienen esa posibilidad y entonces en ese sentido pues creo que aquí hemos tenido un ejemplo con el caso tuyo estoy donde has tenido la posibilidad de describir pero no tienes el tiempo para hacerlo porque tienes que trabajar y entonces lo que más has venido produciendo ha sido a vida cuenta de una exigencia académica que que es posible y espero que pueda ser superada posteriormente terminado el doctorado y que puedas seguir escribiendo de tal manera que puedas tener decenas e incluso centenas de artículos bueno digamos que decenas para no ser tan ambiciosos pero decenas de artículos sobre distintos temas tópicos que se pueden ver de distintos ángulos eso es lo que yo observo que pasa sobre todos nuestros países pero también en europa porque miren el caso de él él el físico que escribió el artículo sobre cosmología el en la tercera y la pasada ya pasó según nos comentó camilo a trabajar en una empresa de energía porque claro la urgencia de la economía la urgencia de la ubicación económica es un elemento fundamental y esto esto hay que tenerlo en cuenta creo que es parte de los componentes de los análisis sobre la producción científica que los que vean estos vídeos pueden entender difícilmente una persona se mantiene en la producción científica a menos que esté dentro de un gremio y a veces ese gremio es un gueto en el cual pues uno se colabora con otros para mantenerse en el gueto y poderse financiar proyectos de investigación en de tal manera que uno se ayudan a los otros para mantenerse dentro de eso la comunidad científica mundial no es que sea muy grande recordemos que están organizadas en en comunidades que tienen unos intereses afines que tienen unos intereses económicos también para seguir punto puntuando dentro de las escalas de los sistemas de gradación y meritocracia que tienen los distintos países del mundo en los sistemas nacionales de ciencia y tecnología que aún a las universidades y los centros de investigación este es otro elemento que que qué bueno que lo has preguntado astrid porque hay que darlo a conocer porque eso acontece de esta manera bueno muchas gracias por esa motivación esa ampliación e igual pues es también una manera de de hacer la selección de las personas en los concursos en las convocatorias entonces lo uno se suma con lo otro no la dificultad de publicar pero quienes publican son los que finalmente van a quedar en los concursos entonces ahí hay toda una red que se conectan de cosas perfecto está en es parte de lo que estamos estudiando en los problemas de la sociología del conocimiento no entonces es bien interesante traerlo al presente vamos entonces a dar comienzo a nuestra temática y pues en el texto encontramos una interesante introducción dado pues recordemos que el tema que estamos abordando es la escuela de edimburgo y en particular pues vamos a referirnos aquí del programa fuerte de la sociología de la ciencia que como bien lo indica nuestro autor pues tiene su nacimiento en escocia es precisa y precisamente en edimburgo a comienzos de los años 70 de el siglo pasado bajo la herencia intelectual de durgen y esta es una amalgama de nociones de trabajos de contemporáneos como y que está en con imagen de refiriéndonos precisamente a los contemporáneos de durgen siendo pues exponentes emblemáticos david edge david blur barry barn barnes o barnes y estos sociólogos se dispusieron a redefinir y actualizar los análisis sociales sobre la ciencia dotando así a la sociología del conocimiento de competencias analíticas novedosas y con ello se procuró pues dar un salto de carácter cualitativo que superará los desarrollos de los estudios sociales del conocimiento científico que hasta el momento se había llevado a cabo en esta tradición de la sociología de la ciencia pues suelen identificarse como exponentes a robert merton bien el producto de eso a ser de producto de haber inaugurado desarrollos de investigación concernentes a conocerla los vínculos existentes entre los contextos sociales culturales y los desarrollos científicos de una época pues le llevó a tomar de allí la idea inicial de que la actividad científica no es una actividad natural sino que tiene evidentes orígenes culturales subyacentes necesarios para entender su despliegue científico en concordancia con este criterio o este argumento pues sus postulados han circunscrito las preocupaciones de dominio sociológico en responder tipos de preguntas como estas por ejemplo cuáles son los modos de regulación que aseguran el desarrollo de la ciencia cuáles son los principios organizadores del espacio social definidos por el conjunto de la comunidad científica estas preguntas pues llevan a plantear pues la dimensión del análisis que se han depositado o que se han configurado en taxonomía de la sociología institucional de la ciencia ya que prescinde abiertamente de atender la naturaleza y contenido de la ciencia como objeto sociológico de estudio y con esto lo que hace precisamente es que genera o da una perspectiva de una concepción de una sociología de la ciencia que se aleja y motiva a superar en los desarrollos o a superarse cada vez más a través de desarrollos posteriores este es el motivo que promueve un distanciamiento radical respecto a la a la palabra al programa fuerte entonces con ello la intención que de forma taxativa o implícita de disputar la potestad analítica del contenido y la naturaleza del conocimiento a los filósofos y epistemólogos con ello entonces el programa fuerte presenta como una expresión renovadora y esclarecedora respecto a cuestión cuestionar la autonomía de la ciencia respecto de la sociedad este cuestionamiento que se hace extensivo a la idea de que la naturaleza de la investigación científica de fe depende de las condiciones sociales de su producción entonces aquí vamos viendo algunos elementos también interesantes sobre los cuales podemos ir profundizando más adelante el caso particular de karma en puede situarse como un antecedente inmediato en la empresa de desprenderse de la concepción de conocimiento fruto de la contemplación que era precisamente la que estuvo previa en la filosofía en general y pues no obstante como veremos más adelante es en este trabajo pues manjén no sólo logró superar los límites de la concepción contemplativa es intento explicativo de aplicar una concepción una concepción activa y contextual del conocimiento limitación puntual para los campos tales como pues las matemáticas y las ciencias naturales depositando a la sociología al estadio del error aquí se radica pues un emergente definitivamente un emergente o criterio que emerge y que está definitivamente pendiente para la tradición del análisis social del conocimiento científico y al que el programa fuerte identificó como objetivo sustancial y que le demandó en función de ello la enunciación de un conjunto de principios inalienables que lo definen en sí mismos como programa y que son a su vez rectores imperativos de despliegue analítico ahí vamos viendo también cómo hay un conjunto de criterios o de elementos que nos van a decir o nos van a permitir identificar qué es lo que le da esa directriz o esos principios rectores al programa fuerte de la sociología del conocimiento y sobre lo cual pues me gustaría que otro de los colegas pudiera ir desarrollando esas ideas tienes cerrado el micrófono todavía la tiene tienes el micrófono cerrado o por lo menos no se escucha perfecto ahora hay unas unas características que tipificando unos principios que dirigen el trabajo de investigación dentro de la sociología del conocimiento científico aquí hay que agregar lo siguiente cuando surge el programa fuerte de la sociología del conocimiento científico es una respuesta desde la perspectiva de las ciencias sociales a los estudios de filosofía de la ciencia donde vale decirlo los estudios de filosofía de la ciencia siempre han hecho caso históricamente a las situaciones de éxito en el avance de las teorías científicas y una de las cosas que quiso o quiere rescatar el programa fuerte de la sociología del conocimiento científico además de todos los elementos que se contienen dentro del contexto de descubrimiento es también mirar todos los procesos estudiarlos en detalle de los fracasos que se han tenido en el desarrollo de la producción de teorías en el conocimiento científico los para fracasos en la investigación teniendo en cuenta ese marco entonces podemos entender que el programa fuerte tiene un énfasis causal en esto quiere decir que se ocupa de las condiciones sociales o de otro tipo que antiguamente se denominaban el contexto de descubrimiento que dan lugar a la creencia y a los estados del conocimiento ya que hay un elemento que la filosofía de la ciencia no contiene pero si el programa fuerte en la sociología del conocimiento y es el componente de creencia aquí es necesario hacer una distinción que habitualmente no se hace y no se hace en ningún elemento de la academia cuando un especialista científico académico o filósofo presenta una teoría está presentando una en una teoría que puede tener evidencia empírica puede ser que solamente tenga desarrollo argumental dependiendo del tipo de teoría al hacer este esa presentación vale decirlo utiliza elementos que tienen que ver con la retórica la retórica es un ejercicio supremamente antiguo que viene de los griegos que tiene que ver con la capacidad de poder argumentar con suficiencia pero al mismo tiempo con una pretensión de convencimiento sobre el auditorio entonces cuando ocurre este tipo de presentaciones por parte de un científico de un académico de un de una situación de conocimiento y utiliza la retórica está soslayadamente debajo de cuerda planteando un asunto de creencia que es la creencia es la puesta en fe con la confianza y la 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 confianza en que eso que está exponiendo es cierto tiene certeza algunos dirían tiene verdad pero una cosa es esto y la otra cosa es el estado del conocimiento que está describiendo dentro de su disertación o su demostración o sus pruebas empíricas junto con la teoría que está presentando entonces el programa fuerte entonces ubica un aspecto de tipo causalista derivado de la tradición aristotélica y podemos decir también tomista que se ocupa de las condiciones sociales o de otro tipo de orden externo al laboratorio al campo de trabajo de investigación que dan lugar tanto a la confianza y a la esperanza de que esos estados del conocimiento que se presentan tienen certeza ese es un primer elemento para tenerlo en cuenta cosa que habitualmente en la filosofía de la ciencia no se tiene en cuenta el aspecto de la creencia no todas las veces puede ser que algunos la tengan en cuenta pero habitualmente no el programa fuerte vamos a presentar el segundo componente es imparcial con respecto a la certeza o la la falsedad la racionalidad y la irracionalidad el éxito o el fracaso de un proceso de producción de conocimiento esto es un poco contradictorio con el primero porque si se dice que es imparcial no debería admitir el asunto de la creencia a menos que la creencia sea un objeto de investigación que haga la sociología sobre los científicos que hacen presentación de estados del conocimiento científico entonces si observan ustedes esa imparcialidad que plantea el programa fuerte respecto a la certeza a la falsedad la racionalidad la irracionalidad el éxito o el fracaso está presentando ambos lados de algo que nosotros ya habíamos dicho anteriormente que tienen que ver con las dicotomías que requieren de explicaciones para ver por qué progresa o no progresa una determinada ciencia específica o el conjunto general de las ciencias ese es el segundo componente que permite como rector imperativo de criterio de caracterización del programa fuerte el tercero es la llamada simetría el programa fuerte es simétrico que significa esto los mismos tipos de causa explicarían creencias falsas y creencias verdaderas vuelve a tomar el elemento de la creencia y consideramos acá este servidor que esto está dado para el caso del primer imperativo que señale sobre la creencia acerca de los estados del conocimiento y el cuarto principio rector es que el programa fuerte es de tipo reflexivo es decir en principio sus patrones estos tres que se han planteado más el que vamos a explicar de explicación tendrían que ser aplicables a la sociología misma se trata de un requerimiento obvio de principio de otro modo la sociología sería una refutación viva de sus propias teorías esto lleva a una circunstancia muy interesante a mi juicio y es que entonces dentro de las teorías explicativas de la sociología del conocimiento científico también estaría el fenómeno de la creencia con respecto a los estados del conocimiento de cómo se produce conocimiento científico en el sentido sociológico lo cual a mi juicio me lleva a entender una circunstancia de contradicción en el núcleo mismo del conjunto de rectores imperativos pero bueno esto es algo que podemos discutir posteriormente en esta propuesta del programa fuerte el conocimiento es definido como una creencia verdadera con certeza los sociólogos hablan de verdadera yo como filósofo de la ciencia prefiero hablar de certeza las certezas tienen que ver con asuntos de argumentación probada o evidencia empírica adecuada a una teoría bueno pero ellos dicen creencia verdadera es decir aquello que los individuos asimilan como conocimiento por ello el objetivo previsto para los sociólogos de la escuela de edimburgo se reserva sobre el modo en que se distribuyen estas creencias y los factores que ella en ella circulan condicionándola además del modo en que se transmite ese conocimiento su estabilidad y su variación pero vale la pena antes de seguir avanzando en este tipo de explicación ya detallada sobre las características hacer un recuento un poquito histórico sobre la escuela de edimburgo ya Astrid había dicho que la escuela de edimburgo tiene que ver con la universidad de edimburgo una universidad escocesa correspondiente a la universidad a la ciudad del mismo nombre y fue una escuela surgida a mediados del siglo XX que revolucionó la forma en que se puede entender la producción del conocimiento científico este grupo de sociólogos que fue liderados con con figuras como David Blur Barry Barnes y David H como lo señaló Astrid desarrolló un enfoque radicalmente nuevo para estudiar la ciencia conocido como programa fuerte el objetivo el objetivo era explorar los fundamentos y las implicaciones de este programa fuerte así como el impacto en la sociología del conocimiento científico y hay que reconocer que esta escuela desafió las visiones tradicionales de la ciencia muy planteadas por la filosofía de la ciencia que venía tanto de la tradición analítica del círculo de Viena del empirismo lógico y de la visión heredada y por supuesto invitó a considerar los factores sociales y culturales que en el otro caso se denominan de las otras tendencias analíticas se denominan contexto de descubrimiento y como influyen en la construcción del conocimiento científico entonces en este sentido vale decir que la sociología del conocimiento científico se dedica a estudiar cómo las ideas científicas se producen y se difunden se legitiman en un contexto social a diferencia de las filosofías de la ciencia tradicionales que se centran en la lógica interna de las teorías o sea contexto de justificación en cambio la sociología del conocimiento científico investiga las condiciones sociales y culturales que hacen que ciertas ideas científicas prosperen mientras que otras son descartadas teniendo en cuenta esto que vamos desarrollando entonces podemos continuar señalando que en este marco se propone como objetivo general presentar los principales aportes y argumentos de esta renovación sociológica del programa fuerte que surge como alternativa a la filosofía de la ciencia pero también surge como alternativa a ciertos estudios sobre la ciencia que venía haciéndose dentro de la propia sociología a raíz de los estudios del conocimiento para cumplir con esto pues se va a trabajar lo siguiente ¿cuál es la concepción de producción de conocimiento que defiende el programa fuerte? esta tarea puede presuponer ir más allá de una concepción previa establecida para lo cual tenemos que hacer dialogar analíticamente al programa fuerte con dos autores de la tradición marxista que son George Lukács y Karl Mannheim siendo estos autores desarrolladores de trabajos pioneros necesarios aunque no suficientes para el desarrollo del programa fuerte recuerden recuerden que yo ya les había dicho que en algún momento había hecho un estudio de la relación entre sociedad y ciencia por Karl Mannheim hace más o menos unos 30 años Mannheim es de la primera mitad del siglo XX entonces en ese sentido podemos decir que que después vamos a describir de qué modo el programa fuerte consolida su propuesta explicativa causal para la sociología y por ello pues se van a presentar unas críticas al programa fuerte la concepción del conocimiento teleológica de Imre Lakatos que es ya de la segunda mitad del siglo XX estudiante alumno en su momento de Karl Popper y que desarrolló toda una posición en filosofía de la ciencia no sociología de la ciencia en filosofía de la ciencia denominada los programas de investigación científica en la metodología de los programas de investigación científica como base en términos de desarrollo de la competencia de varios programas para ver qué teoría podía ser más loable en la capacidad explicativa y que podían existir varios programas de investigación coexistiendo y el que tuviera más desarrollos más avances sería el victorioso esto un poco combatiendo ciertas ideas totalizantes que había hecho Thomas Kuhn vale decirlo en la estructura de las revoluciones científicas pero también recogiendo algunos elementos que había planteado en su crítica del desarrollo acumulativo de la ciencia Karl Popper bueno vamos a ver entonces hacia un estudio social general del conocimiento científico como se ha dicho existe una prolongada tradición de estudios de la ciencia y del conocimiento científico fundamentados en las premisas de lo que Barry Barnes entenderá como una concepción del conocimiento que es subsidiaria del ejercicio de la contemplación aquí esta este planteamiento de Barnes es digno de discusión porque obviamente el concepto de contemplación que es un concepto griego hoy por hoy en el campo de la ciencia no podría ser así tal concepción contemplativa entiende que los individuos logren generar a partir de sus percepciones desinteresadas cosa que también es discutible descripciones verbales que se corresponden fehacientemente con la realidad de explicar me parece que en ese sentido tiene una ingenuidad muy parecida a la que en su momento expresó en los años 40 Robert Merton se desprende de ella un carácter individual en la generación de creencias y la aprehensión de una realidad que es independiente a ellos que está constituida en la prescindencia de sus intereses y expectativas dice que la realidad en sí misma al ser percibida desinteresadamente posee la facultad y la función de hablar por sí misma independiente de los intereses la historia y la experiencia del sujeto cognoscente aquí podemos ver por todo lo que hemos estudiado hasta el momento en las distintas tertulias que es una manifestación pues supremamente inocente ingenua esta explicación contemplativa que utiliza Barnes se encuentra en plena tensión con una concepción alternativa sobre la cual el programa fuerte erige su diseño intelectual donde trata al conocimiento como algo que es esencialmente social como parte de una cultura que se transmite de generación en generación y como algo que se desarrolla y modifica activamente en respuesta a contingencias prácticas entonces en ese en esto hay una llamémoslo así una contrastación de ideas distintas porque esto está dicho también por Barnes entonces vale la pena ver de qué se trata este ejercicio donde plantea por un lado esa posición ingenua y después plantea de que hay una producción social que no necesariamente es ingenua consecuente con esta idea el conocimiento sería producido por grupos sociales implicados en actividades determinadas su validez sería juzgada por instancias colectivas y su generación no sería individual sino que estaría determinada en referencia a los contextos sociales donde se origina el individuo aislado no piensa sino que se inscribe en el desarrollo de lo que otros individuos de manera precedente pensaron antes que él si la situación es heredada entonces pues esta no será una situación fundante aquí es interesante el diálogo que establecen los sociólogos de la escuela de Edimburgo con los postulados de George Lukács quien se inscribe en la teoría del conocimiento marxista de un marxismo que no es ortodoxo el cual adhería a la idea de que el conocimiento de la realidad está mediado por intereses y actividades propios de las clases sociales en las cuales se esté haciendo este proceso de producción de conocimiento la limitación de Lukács es sostenerse justamente en la idea de que los intereses particulares restringidos por la noción de clase social de pertenencia establecen límites en el pensamiento dotando al sujeto de una comprensión parcial de la realidad habiendo aspectos por fuera de esta focalización clasista que operarían como distorsionantes por supuesto este planteamiento hoy por hoy sigue siendo muy discutible porque es indudable que los individuos no producen el conocimiento de manera individual estamos hablando de equipos de grupos y además donde hay un desarrollo de intereses que es supremamente potente el problema que soslaya Lukács no es otro que ignorar que los sujetos piensan desde un pensamiento anterior el nuevo conocimiento incluye parte de la existente de la anterior y por sobre todo que su conciencia es de carácter histórico ese es un aporte valioso siempre que hemos visto la teoría marxista siempre es un aporte que es valioso para poder comprender la secuencia y los desarrollos de procesos sociales o procesos de pensamiento Lukács también en este sentido queda atrapado en un postulado de corte teleológico sustentado en la restricción de clase de clase del sujeto lamentablemente aquí Lukács sigue hablando en términos metafísicos de un sujeto conocedor un sujeto que sería un investigador pero sabemos que esto es una producción colectiva Barnes sostendrá que el conocimiento se debe entender naturalísticamente es decir que hay que investigar cómo funciona en términos de sus antecedentes culturales y sus causas actuales y no teleológicamente en términos de un estado futuro en el cual se dirige o no una distinción precisa con Mannheim es su acento colocado con énfasis en la práctica en detrimento del pensamiento en el marco que de las sociedades vigentes donde las prácticas no son irrestrictas y su restricción tiene correlato estrictamente lineal con la clase a la cual pertenece cada sujeto yo no me imagino eso si hubiesen investigadores obreros investigadores campesinos sabemos bien que los investigadores pertenecen a clases sociales que están acomodadas porque la naturaleza de los grupos de investigación está vinculado con el desarrollo de la academia y la academia genera socialmente una cooptación a vida cuenta de los desarrollos de graduación la meritocracia el crecimiento los los incentivos los salarios que hace que generalmente los miembros de una comunidad científica estén muy bien ubicados socialmente el programa fuerte supera esta debilidad según lo que dice Lukács partiendo de la idea de que el desarrollo el devenir histórico define en un vínculo con las metas perseguidas por los actores sociales el sostenimiento de los conocimientos trasvasando el análisis del modo en que este y la realidad se correspondería y en este sentido pues Karl Mannheim inicia su actividad involucrando en esta concepción activa del conocimiento un desarrollo que es comentado por Neisser y que lo presenta de la siguiente manera Mannheim no concuerda con los autores que niegan por completo la influencia de la posición social del intelectual sobre la validez de sus afirmaciones ni tampoco con quienes consideran que estas afirmaciones están totalmente invalidadas por la influencia en cuestión sino que adopta una posición intermedia la identificación de la posición del afirmante solo implica la sospecha de que su acerto su afirmación podría representar simplemente una opinión parcial y todo análisis sociológico completo y concienzudo del conocimiento delimita en su contenido tanto como en su estructura el criterio analizar sin embargo y como bien lo indica Barry Barnes al efectuar su incursión analítica sobre el campo de las ciencias naturales y la matemática ahora vamos a la matemática fue uno de los primeros campos que tocó Barnes sostiene que son formas del conocimiento que no son portadoras de rasgo alguno de su contexto de producción y que a partir de esta situación pueden ser evaluadas en correspondencia contemplativa con la realidad esta afirmación supone al menos dos reflexiones consecuentes no se despega taxativamente entonces de la concepción contemplativa y promulga una jerarquía epistemológica entre estas en el caso de las matemáticas y las ciencias naturales y la sociología la historia y los estudios políticos que sería el otro campo porque en la sociología la historia y los estudios políticos es posible que si hubiese algún tipo de influencia ideológica sobre los orígenes que tuvieran los investigadores ahí vale la pena poder reconocerlo así Mannheim queda ensimismado en el contemplativismo reafirmando la idea primogénita de que el conocimiento de lo social siempre está vinculado a los intereses a la posición social y es dependiente exclusivamente de un contexto situación que le otorga sus disciplinas y los conocimientos generados generados un estatus epistemológico de validez restringida esta definición y apuesta por una concepción activamente contextual no termina de consolidarse definitivamente en Mannheim paréntesis en las matemáticas y ciencias naturales que vislumbra asociado a la validez restringida de los estudios sociales tal como lo expliqué hace un rato un desarrollo supeditado al desvío o al error para la sociología en la búsqueda de potestad para estudiar explicar y analizar la naturaleza y el contenido del conocimiento Mannheim concentra en sí mismo y en su plano práctico la dificultad por construir una alternativa conceptual respecto a la explicación y encarna las contradicciones mismas de la pesquisa de una propuesta que supere la llamada concepción contemplativa esto estos elementos son tan válidos en sus argumentos en contra de la concepción como también son débiles los que predispone en la superación de la misma este es uno de los emergentes epistemológicos que le permite al programa fuerte consolidar su alternativa prestando una clara distinción entre aprehensión visual contemplativa y comprensión claro ahí aprehensión visual contemplativa y comprensión tiene dos procesos cognitivos que son muy significativos en sus diferencias para ello recurre a estudios de la psicología de la percepción y la historia del arte desarrollos que superan ampliamente el objetivo del trabajo del exponente pero lo cierto es que definen la idea medular de que la representación se distingue del objeto que representa esto lo hemos visto en otras tertulias acerca del carácter representacional de las teorías la representación entendida en los términos del programa fuerte no es el objeto sino una afirmación de él el conocimiento y el objeto a conocer se vinculan en la entidad representación cualquiera de ella es apenas un conjunto de posibilidades que la cultura y el contexto ofrece es apenas una elección entre la selección particular sobre este punto miremoslo en detalle Barnes señala cuando una representación proporciona un conocimiento o una información sobre un objeto lo hace mediante una clasificación al convertirlo en una instancia de uno o más tipos de una entidad reconocida por una cultura a partir de los de los recursos que se nutre de este modo la representación hace posible que el conocimiento existente se aplique a su referente y convierte al referente en una fuente de información significativa una constatación potencial sobre el conocimiento existente y en este sentido entonces podemos decir que el programa fuerte en este punto transita un dilema respecto a cómo evaluar en el conocer de un objeto la pertinencia de una por sobre otras representaciones al reconocer que el conocimiento es una representación y sobre un objeto pueden haber varias representaciones en este sentido efectúa una instrumentalización de la representación a los fines de ser evaluada en conjunción con las actividades sobre las que operan el modo en que avanza el conocimiento no es entendido como el vínculo azaroso de un aprendizaje en función de la realidad a conocer sino en términos del desarrollo histórico de los procedimientos y las técnicas relevantes para los fines y objetivos pertenecientes a una cultura vale decir entonces que de este modo las representaciones son constructos sociales son producto de las convenciones culturales colectivas que cobran significado en el plano de la actividad de allí la homologación y la analogía con las técnicas este tipo de afirmaciones por parte del programa fuerte genera una fuerte reacción crítica porque esto conlleva a que entonces las representaciones que se tomen y que se analicen entendidas como una construcción social nos lleva a un relativismo epistemológico y también en cierta medida a unas dudas sobre la ontología general como la ontología histórica de los objetos de conocimiento científico ¿por qué lo digo? porque cuando se construye un conocimiento científico se construye sobre un fenómeno que se ha circunscrito como tal como fenómeno el cual se convierte en una entidad para la cual se puede hacer indagación ese ese objeto realmente en términos filosóficos kantianos sería un fenómeno es decir sería un conjunto de apariencias que tienen cierto tipo de regularidades y que siempre se presentan de la misma manera entonces en ese sentido el abordar el fenómeno que constituirá el elemento ontológico de ciencia se puede diluir si un grupo lo entiende de esta manera y lo describe de esta manera a otro grupo de esta manera b otro grupo de esta manera c esto conlleva una situación de relativismo que es supremamente peligrosa en el sentido de primero el acuerdo sobre el conocimiento y sobre y sobre todo el acuerdo en la conjunción de actividades para poder desarrollar actividades en conjunto entendiéndose en los como miembros de una sociedad que se desarrolla y ese es un problema que hoy por hoy tenemos y quiero decirlo con toda la filosofía WOC que quiere penetrar absolutamente todas las ciencias de la vida las ciencias sociales las tecnologías la ciencia política porque lleva a este tipo de cosas entonces yo creo que es importante tener en cuenta esto porque derivado de de estos desarrollos de la construcción social del conocimiento científico que propuso la escuela de Edimburgo se ha llevado se ha llegado a este tipo de afirmaciones hoy por hoy del construccionismo social donde individuos o colectivos se sienten de una manera y se auto perciben de determinada manera y en ese sentido entonces requieren y exigen que sean reconocidos de esa manera a pesar de que hay otras maneras que se han visto a lo largo de la historia que que se veían de otra forma de una de una forma por ejemplo el asunto del género el asunto del género que se se corta de la sexualidad y que produce una inmensa cantidad de posibilidades donde los géneros se multiplican y están relacionados con la autopercepción y esto tiene que ver con ese concepto de la contemplación aunque no era a propósito de los miembros de la escuela de Edimburgo desarrollar esto pero la evolución de ese pensamiento ha generado circunstancias como las que estoy describiendo continuando vale decir que Barnes aclara que la dificultad de trasvasar el análisis del conocimiento científico y efectuar un tratamiento analógico a las técnicas no es propiedad exclusiva de Karmaheim por el contrario es un impedimento de su tradición disciplinar señala que a menudo los sociólogos han encontrado apropiado adoptar este tratamiento al ocuparse del conocimiento cotidiano pero como Mannheim ha sentido en ocasiones que existe un tipo especial de conocimiento en las ciencias naturales y en las matemáticas que es inteligible solamente se da esa inteligibilidad en los términos de tipo contemplativo no por práctica social las representaciones utilizadas en el conocimiento matemático no permiten corroborar la existencia de una realidad correspondiente su versatilidad permite alcanzar un alto rango de objetivos y de allí se presupone su credibilidad en tanto conocimiento yo bueno voy a seguir acá para poder articular lo que dice el otro apóstol de la escuela de Edimburgo Blur que es de la escuela de Edimburgo citado por Barnes clarifica ciertamente la argumentación dice que es interesante que algunas personas impresionadas por el poder del conocimiento matemático pero confundidas en cuanto al origen de este hayan afirmado que existe un mundo de objetos matemáticos accesibles al pensamiento este es un ataque directo al platonismo dentro de las escuelas del desarrollo del pensamiento matemático dice que el conocimiento queda así provisto de una realidad a la cual puede corresponder el intento entonces de los sujetos cognoscentes por manipular controlar y predecir el mundo el mundo real es lo que persuade al programa fuerte que jamás lo podrá efectuar desde la concepción contemplativa que encuentra en el pensamiento y la imaginación dicha respuesta el conocimiento surge en la instancia del encuentro entre la realidad entre la realidad y el sujeto allí se actualiza correctivamente en tanto encuentros sucesivos se produzcan en el devenir de la relación y para ello pues el análisis sociológico del conocimiento puede y debe proceder sobre la suposición de que en la base del conocimiento yace una interacción causal entre el conocedor y la realidad listo ahí yo dejo y para que alguien siga presentando la parte del teleologismo psicologismo y la superación causalística bueno muy bien entonces aquí ya tenemos un buen avance sobre la temática y vamos a mirar entonces el teleologismo psicologismo y la superación causalística entonces se precisa que perdón que la concepción que contrasta frontalmente con el causalismo del programa fuerte presupone que las creencias de las cuales ya nos venía hablando Francisco y las acciones que de ellos se desprenden se rigen por los criterios de la lógica y la racionalidad absoluta ahora bien la lógica en sí misma pues alojada en la mente de los sujetos garantizaría la prescindencia de una explicación causal sin embargo pues Blur dirá que la adscripción a esta concepción epistemológica presupone que las explicaciones no necesariamente deben ser causales sino que al comportarse los individuos lógicamente y racionalmente son premisas y que las conclusiones a las que se llegan son irreductiblemente razonables y válidas la lógica la lógica en sí misma podría explicar y proporcionar los principios necesarios para que la explicación sea válida la sociología no tendría las competencias disciplinares para adquirir ni ejercer potestad sobre el contenido de la naturaleza y las explicaciones científicas verdaderas así que esta concepción contemplativa de la que se viene haciendo mención le sugiere a la sociología en el análisis científico sobre la naturaleza contenido y sostenimiento de conocimiento y creencias un rol de carácter marginal es decir la desviación lo falso o incorrecto y aquellas cosas que constituyen la evaluación negativa de la creencia negativa de la creencia que tiene origen por fuera de la lógica y sus requerimientos son causados por factores externos o emocionales y taxativamente coercitivos en la pulcritud de los razonamientos racionalmente lógicos vemos aquí entonces ese ese debate y esa discusión que se va presentando internamente en tal sentido la actividad intelectual que recurre recurre consistentemente a los procedimientos métodos y máximas de su actividad es auto explicativa y auto impulsada ella misma es una propia explicación y de hecho de carácter exitoso en el caso de la catos en carna según blur un ejemplo representativo de una visión teleológica o encaminada a metas del conocimiento y la racionalidad como ya lo había venido también de alguna manera explicando Luis Francisco el autor como tal en este caso sostendrá que al elegir una filosofía es decir una metodología científica de lo que debe ser de sus pasos racionales en definitiva desde los cuales se desprenda todo el marco subsiguiente que contiene la explicación así es que el hombre refiriéndonos a la categoría de hombre pues es un animal racional y despliega un intrínseco ejercicio de razonar válido y de aprehensión de la verdad que se le presenta en este ejercicio aquí lo que se establece según la catos o lo que él va a llamar la historia interna lleva a la tarea de que consiste en mostrar que la ciencia encarna ciertos principios metodológicos se denomina historia interna o reconstrucción racional esta historia interna es necesaria aunque no suficiente para comprender la práctica científica en todo su dominio por ello es suplementada por la historia externa es decir la que se ocupa del residuo irracional y se trata de una cuestión que el historiador filosófico le pasará al historiador externo o al sociólogo aquí nuevamente pues aparece la noción de que la historia interna es autosuficiente y autónoma y se define solo al presentar el carácter racional de la propuesta filosófica además los problemas de la historia externa son subsidiarios de la historia interna de allí subyace una supremacía epistémica de la filosofía interna y un distanciamiento de abordar lo racional para la sociología esto es que pues no es más que erigir la argumentación partiendo estructuralmente de la dicotomía errónea de que lo racional explica lo correcto y lo negativo de la creencia se sustenta en lo social y en lo imperativo de una explicación causal la catos tiene entonces puntos de contacto emblemáticos con manheim o manheim tal vez en una posición más radicalizada pero compartiendo el destino para la sociología en su empresa de explicar el conocimiento es decir tratando el error científico el principio de simetría y de imparcialidad del programa fuerte son contrariados en tanto que la distorsión la explica lo causal y lo correcto la lógica racional la advertencia que aquí hace Blur es pertinente respecto a las expectativas del programa fuerte cuando dice que la meta de la fisiología es explicar el organismo sano y el enfermo la meta de la mecánica es comprender máquinas que funcionan y las que no los puentes que se sostienen así como los que se caen de manera similar el sociólogo busca teorías que expliquen creencias que existen de hecho independiente de cómo lo evalúe el investigador en este orden de ideas pues la causalidad que dista desde el programa fuerte resulta taxativamente incompatible con la propuesta teleológica como así también con la la presuposición de lo social es homologable al análisis de lo irracional a partir de esta falsa dicotomía basada en la premisa que la causalidad está asociada al estudio del error se presenta una propuesta sustentada en la tradición del empirismo psicologista aquí la idea estaría definida en el argumento de que las influencias sociales son distorsionantes para las creencias de los sujetos y que fundamentalmente el uso irrestricto de las facultades para las creencias perdón de las facultades perceptivas es quien produce creencias verdaderas es una apuesta concisa a la experiencia como fuente de conocimiento y la sobreestima de las capacidades de los recursos físicos y psicológicos del sujeto humano con esta idea pues su correlato en la prevención sobre conocimiento científico planteada por Tosi aparece con precisión en el siguiente enunciado en particular por el conocimiento científico que implica la tesis de la carga teórica de la observación que no otorga rol a la experiencia para dar cuenta de la formación y cambio de creencia entonces así las dificultades del empirismo radican en que siempre y necesariamente los recursos naturales físicos de los sujetos deban coronar como producto de conocimiento ya que pueden producir igualdad de condiciones conocimiento y error con igualdad igual margen de probabilidad presupone la idea de determinadas causas que redundan y tienen correlato con determinados valores de creencia como si las causas psicológicas respondieran a estados verdaderos de creencias y las sociológicas a las erróneas aquí entonces se identifica o se observa un marcado acento individualista producto del corte psicologista de la propuesta situación que acciona en determinada en detrimento del componente eminentemente social que el programa fuerte asiste al conocimiento el individuo y la experiencia y su experiencia psíquica individual es consecuencia y se enmarca dentro de los marcos de referencias compartidos incluyendo suposiciones significados y propósitos colectivos la visión de la realidad es colectiva que no se aprende por facultades exclusivas de un individuo aislado así el conocimiento se asemeja mucho más a la cultura que a la experiencia y la experiencia y la creencia son conniventes en creencias verdaderas y falsas este es el argumento fundamental del programa fuerte para invocar la posibilidad de explicación simétrica del conocimiento lo cual nos ayuda a entender parte de esos criterios que se estaban antes expresando si señor si visto lo expuesto entonces dejemos para disertaciones preguntas críticas de parte de los asistentes entonces pues creo que sería el momento oportuno para ello claro que sí quien quiere lanzar su pregunta que vos es alguno bueno más allá de preguntar pues más señalar que el texto tiene unos apartados bien interesantes sobre algunos algunas problemáticas se encuentra blur en algunos de los apartados de la catos y como bueno mediante estos y algunos de mangen pueden superarse sin embargo me parece que es importante añadir que el texto es un poco complicado el autor escribe de una manera un poco extraña a decir verdad y también otro de los puntos que llamó mi atención del texto es que hay muy pocas referencias y la mayoría de referencias son al parecer de un grupo argentino que es muy difícil como de buscar sus textos aparte de ellos de referencias directas solo tiene un libro de blur y un libro de barnes barnes exacto lo cual pues creo que puede ser también una interpretación un poco sesgada más a la interpretación que este movimiento este grupo particular de argentina ha tenido pero pues que no deja de ser interesante pues también señalan y enmarcan bastante importante el carácter ampliamente realista que tiene la sociología fuerte dentro de buscar la realidad en el conocimiento como algo que es exterior a esto mismo creo que más allá no tengo mucho que agregar sobre el texto si de momento no no sé si algún otro de los compañeros quiera añadir dar a gracias gracias buenas noches buenas noches bueno mis observaciones más que al texto van dirigidas en respecto de algunas reflexiones que me generó el texto alrededor de lo que venimos haciendo en este grupo es un poco irreverente en ese sentido porque soy un recién llegado pero espero la reciban bien es que me parece muy interesante o muy inquietante inclusive ver cómo se aborda el tema de la ciencia y la sociedad ahora desde la sociología y veníamos hablando de él mismo pero desde otros aristas como de la filosofía por ejemplo y entonces cuando yo miro que desde la filosofía hay muchísimos aportes y empiezan a aparecer estos desde la sociología entonces por ejemplo yo digo es decir la inquietud mía es hasta dónde dialogan las ciencias entre sí y hasta dónde están discrepando y hasta dónde están compitiendo entre sí entonces por ejemplo nosotros ya en algún texto anterior sobre tecnociencia y geostrategia nos quedó clarísimamente establecido el marco tan complejo en el que se desarrolla el tema del conocimiento científico en una trama institucional financiera gubernamental académica de manejo de información de divulgación etcétera etcétera sin embargo uno dice eso no se lo están preguntando los sociólogos eso es como como si no existiera pero hace parte del mismo del mismo asunto y uno dice ¿por qué no se están preguntando lo mismo y por qué no retomo lo que el uno dijo y se lo y se auto insumen entre 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 disciplinas vimos también cosas como la relación entre la sociedad y la máquina este es un documento relativamente reciente del 2008 debería tratar el tema del impacto de la máquina en la sociedad y viceversa sin embargo no recoge nada del tema y se queda en discusiones un poquito no voy a decir ancestrales porque sería demasiado atrevido de mi parte pero veo que seguimos sin esa y se siguen preguntando pues hombre definitivamente el asunto es la ciencia autónoma respecto del contexto social en general y de las relaciones sociales de producción en particular pues sigue siendo la misma pregunta que creo que está respondida desde otras áreas y la sociología no la recoge y y y y y yo me pregunto digamos lecturas de estas como las que nos menciona el artículo que son unas lecturas que voy a llamar como de carácter dual cierto que ponen al individuo contemplante o analítico frente a una sociedad activa y dinámica pero donde uno y otro son totalidad y son parte son causa y son efecto y en ese proceso en esa dualidad en esa mirada entre las dos una ciencia invitada a ser neutra e imparcial yo digo eso tiene sentido yo por lo menos no lo encuentro es decir en esa trama hay casi que nadie ni nada podría ser imparcial ni neutro el autor dice que Barnes dijo que la realidad habla sola independientemente de los intereses y la experiencia de quien la lee eso está por ahí en alguna de las páginas del documento yo pienso que esto es como una verdad a medida en la medida que omite el hecho de que quien escucha es un traductor es decir quien escucha la realidad es un traductor es un intérprete y por tanto siempre lo que concluye o diga estará mediado por unas condiciones de tiempo de espacio y de lenguaje que determinarán el contenido y el sentido de lo que se concluye entonces pienso que que la realidad puede hablar pero finalmente quien escucha es el que tiene la última palabra y quien lo traduce y expone es quien tiene finalmente la última palabra el documento me llama la atención una cosa tiene como referente inicial a Merton que es un autor dice el texto de los 70's y desarrolla el tema del programa fuerte en los 2008 y mi pregunta es de qué pasó en ese siglo en ese siglo qué ocurrió que justifique ese salto que vino del interior de la misma sociología o fue por ahí por algunos lados que obviamente el documento no lo dice pero yo pienso que debió haber ocurrido una interlectura una interdisciplinariedad que permitió que ese salto desde los de lo que se miraba de lo contemplativo de los 70's etcétera a esta más integral de los del programa fuerte de los de finales del siglo cómo se dio o no se dio la interdisciplinariedad y si se dio cómo se dio porque a ratos siento como si se estuvieran reinventando las ruedas y no dicen que ya alguien la había hecho y una pregunta más de inquietudes Edimburgo Escocia de la Gran Bretaña así como en filosofía tenemos también hay sociología continental y no continental para que las lecturas en determinado momento fueran diferentes eso es una una pregunta y finalmente me pregunto yo muy desde lo desde lo personal no será que está haciendo falta plantear la triada individuos sociedad ciencia más allá de las posiciones evidentes como las mencionadas por el autor desde el proyecto fuerte para hacerlo desde por ejemplo lo que denominó Michel Foucault como los dispositivos del poder y la generación de los saberes que en el caso de él pues el sexo la prisión la medicalización la locura la gobernabilidad la vigilancia y otros para hacerlo entonces desde otros dispositivos propios de la de la triada mencionada desde los poderes conexos con la ciencia desde la ciencia misma como la infotecnología la biotecnología la genética la virtualidad y otros microteóricos del poder íntimamente imbricados con el entorno y el desenvolvimiento social y cultural a nivel global esas serían las preguntas y mis inquietudes sobre el documento como bien dice Camilo documento y no voy a entrar en detalles si tienen algunos problemas de forma pero no voy a entrar en en cosas específicas al respecto faltan algunas preposiciones y algunas cosas están puestas donde no son sin embargo si ustedes quieren yo las podría explicitar eso serían mis reflexiones por ahora muchas gracias bueno primero que todo las referencias a Robert Merton a George Lukács y a Karl Mannheim son referencias que necesariamente tienen que ver con la primera media parte del siglo XX que son sociólogos dos desde la perspectiva marxista no ortodoxa y uno desde una postura que pudiera ser relacionada con el estructural funcionalismo en el caso de Merton cuando explica las relaciones entre la ciencia y la sociedad y la comunidad de científicos lo que sucede es que los miembros de la escuela de Edimburgo en los años 70 pues toman a estos pioneros y ahí lo dice el documento que Merton Lukács y Mannheim perdón son los pioneros en este tipo de estudios y sucede que la escuela de Edimburgo hizo su propio desarrollo vinculando elementos de análisis sociológico y también elementos de análisis psicologista obviamente no tuve en cuenta elementos de la filosofía de la ciencia ni de la historia de la ciencia en detalle para poder hacer las afirmaciones que hacía pero hizo el planteamiento que me parece que es rescatable e interesante de poder estudiar los fallos dentro del desarrollo del conocimiento científico ahora asume unos criterios que filosóficamente son discutibles en la filosofía de la ciencia por ejemplo el carácter de enunciados verdaderos eso no existe en las ciencias empíricas existe en la matemática existe en la lógica y en las ciencias de la computación pero en las ciencias de carácter empírico que son las demás eso no existe y siendo la sociología una ciencia de carácter empírico pues no valdría la afirmación de enunciados verdaderos enunciados con cierto nivel de certeza podría decirse entonces eso por un lado por el otro lado el autor pues trabaja estrictamente de una manera endógena la escuela de edimburgo y no la relaciona con otros autores que podría haberla relacionado indudablemente porque son afines estoy hablando de michelle fucot que es uno son afines en la mirada acerca del desarrollo tecno científico con el poder y el desarrollo social podría haberla visto también con bruno latour en relación con las estructuras y y y las redes de artefactos que tienen una significación en el desarrollo tecno científico y que tienen una significación y que implican la intervención de actores humanos pero también actores no humanos que son los artefactos por supuesto que la concepción de tecnociencia y su carácter geoestratégico es un asunto de última generación que solamente aparece hasta el año 2022 pero hay unos antecedentes de hablar sobre tecnociencia que los tiene el propio Bruno Latour que de hecho Hatua también lo ha tratado lo Echeverría Esponda desde hace cerca de 20 años lo ha trabajado y por supuesto una inmensa cantidad de de filósofos posteriores lo que sucede es que cuando se mira desde la perspectiva de tecnociencia geoestratégica ya no estamos hablando simplemente de sociología pero tampoco estamos hablando de historia pero tampoco estamos hablando de filosofía de la ciencia no estamos hablando de sociología de la ciencia estamos hablando de estudios transdisciplinares que implica articular todos esos saberes para poder interpretar de alguna manera lo que está sucediendo ahora que es lo que se intenta en el trabajo que yo presenté en el año 2022 entonces en ese sentido se puede comprender qué es lo que pasa hay unos desarrollos por ejemplo que ha hecho el profesor Echeverría Esponda en los últimos tiempos en una conferencia que vi de hace una semana de él en la Universidad del Bosque plantea el fenómeno de las tecnopersonas que es un desprendimiento por supuesto del concepto de tecnociencia no necesariamente vinculado con lo geoestratégico pero sí la tecnocencia en general y como hoy no podemos hablar de las personas miembros de la sociedad sino de tecno personas en una en una tecno sociedad a vida cuenta si tomamos a la tour por toda la interferencia de las redes de dispositivos que dan una significación al comportamiento humano y en este caso en el comportamiento social entonces este concepto de las tecnopersonas son emergencias que se van dando ahora porque se plantea en la escuela de edimburgo porque hay que hacer un análisis desde la perspectiva histórica y entender que en los años 70 todavía no se veía desde el punto de vista transdisciplinar no se veía que pudiera haber aportado la filosofía de la ciencia o la filosofía de la tecnología en su momento elementos suficientes como para poder interactuar con ellas y solamente se veía desde la perspectiva sociológica con esos criterios o imperativos que señalábamos los cuatro de la simetría de la causalidad y los otros dos que les permitía a los sociólogos hacer sus estudios en una perspectiva de fenómeno contemplativo que pues ahí parece todavía pues ingenuo porque es que hoy nadie hace ciencia desde una perspectiva contemplativa al estilo de la propuesta de los clásicos griegos sino que hoy es un asunto de acción de interacción y de intervención como muy bien lo señala Jan Hacking sobre los objetos de investigación entonces esa transformación esa intervención sobre los objetos de investigación entiéndase sobre los fenómenos entiéndase sobre las entidades que generan las transformaciones es la característica fundamental de la actividad científica y tecnológica actualmente entonces eso es lo que es lo que veo pero me parece que en los términos de nuestro ejercicio intelectual dentro de la tertulia es siempre es útil recoger digamos conocimientos de ciertas épocas para entender cómo es que ha evolucionado esto porque claro hoy la escuela de Edimburgo no podría explicar los fenómenos de la ciencia y la tecnología tal como los tenemos por eso es que después de ello aparecieron los llamados estudios sobre ciencia y tecnología luego de esos estudios sobre ciencia y tecnología vino toda una adecuación de distintas disciplinas para hacer estudios transdisciplinares sobre ciencia y tecnología con respecto a la sociedad eso sería lo que yo podría digamos como en la medida de los conocimientos que poseo señalar con respecto a las inquietudes que muy justamente plantea José Gersaín hay un punto interesante que tocó José Gersaín con respecto a la interacción que podría haber con el pensamiento de Foucault y me parece que un punto donde pudo haberlo abordado y que es bastante interesante la lectura es en tanto al concepto de creencias que en lo personal me parece que es algo que debería ser fundamental en la filosofía y como Francisco lo denotó en algún momento este concepto de creencia no es usual dentro de la filosofía y pues me parece que estas creencias pueden estar muy ligadas a figuras de poder porque no siempre son conocimientos verdaderos o falsos sino que muchos de los de las creencias que suele haber dentro de la sociedad eso para las personas son subeditadas más a figuras de poder a que alguien les dijo que era de esa manera Camilo muchas gracias y entonces aquí le botamos la pelota a Astrid para decirle Astridcita el desarrollo histórico de los estilos de pensamiento planteados por Crombie y después recogidos por Hacking y como Foucault tienen algo que ver en relación con la ontología histórica entonces el asunto de los estilos de pensamiento y el asunto de la creencia en los mecanismos de poder y las metodologías de la investigación ya de manera más contemporánea con los mecanismos de poder podrían hacerse alguna articulación derivándolos de Foucault de todo ese entramado teórico que tú estás haciendo gracias Camilo porque lo que tú dijiste me permitió decir esta otra cosa que no me hubiera ocurrido si tú no lo señalas pero pues es que a ver es que Foucault lo que hay es una resistencia al poder en la perspectiva de Foucault esa resistencia lo que hace es plantear que el asunto se debe ver más en función de utilizar el poder no para enfrentarlo sino para como hacer el giro de ese poder y en el sentido ontológico digamos uniéndolo con hacking pues lo que se va a ver aquí es que es como eso es un proceso de constante cambio y de transformación que si lo vemos a la altura de las metodologías de investigación pues lo que hacen estas metodologías y lo que si lo vemos en una perspectiva histórica es que se van convirtiendo en herramientas o dispositivos diría Foucault con los cuales intervenir sobre el mundo para hacer con ello cada vez cosas o ver con una lente cosas que antes no hubiéramos visto yo entiendo eso que tú estás diciendo y tiene coherencia en el desarrollo de lo que estás planteando pero voy a sacarle el veneno de Camilo para decirte lo siguiente es que la resistencia al poder como planteamiento del pensamiento Foucaultiano el asunto es que hay subyacente una creencia en Foucault de que existe poder ¿me entiendes? es en ese sentido y yo creo que Camilo estará de acuerdo conmigo de que existe poder y que hay que hacerle resistencia ese poder también viene en los estilos de pensamiento y viene por supuesto en los estilos de racionamiento que desarrolla después Hacking ahora ¿por qué? porque es lo admitido por la Academia Internacional de la Ciencia y si alguien como Paul se propone otro tipo de investigaciones donde todo vale que vayan más metodologías además de las reconocidas va en contra del estatus quo entonces tiene sentido Astrid ahora ¿dónde va a colocar usted eso? tranquila empiece a madurar esa vaina y en el desarrollo del trabajo de doctorado lo planteará en su momento Sí como digamos sería más una reflexión a todo el proceso en las conexiones que inicialmente pues estaba viendo no o sea a Foucault se le ve más es como el que el ser sobre todo en ese texto del ser en sí y el ser para sí que es como lo que me ayuda a enganchar con la ontología histórica de todo lo que él escribe es como precisamente desde cosas muy de lo interno y de lo profundo se pueden materializar y ahí uno ve que con esta sociología del programa fuerte pues tiene como sentido porque son las materialidades las que nos muestran cómo es que eso funciona no solamente cómo se contemplaría la actividad contemplativa sino cómo funciona No, no hay ningún inconveniente porque eso tiene sentido lo que pasa es que ahí está ese pedacito que señalaba Camilo que es es una es una beta nueva dentro de la mina que la puedes explotar o no eso sí tú lo decides pero genial Camilo genial que hayas planteado eso yo no lo había pensado Camilo yo no lo había pensado pero dicho eso tan uy lo que está haciendo Astrid ta 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 se puede en la parte final es en la parte ya después de hacer las relaciones que tú vas a hacer decir que eso de alguna manera puede estar atravesado por el planeta de Foucault en relación con el poder y por qué pueden haber comunidades científicas que se resisten a ese poder un ejemplo de eso es la Library Genesis una la otra es nosotros nosotros mismos la filosofía en sí misma nosotros hacemos es una manera de hacer que el conocimiento esté fuera de esas estructuras tradicionales o sea tu título de seguir una programación que alguien le establece y sale o quiere con sus prácticas salir de esos cánones o yo lo he sentido así no tienes razón tienes toda la razón pero sí bien interesante Camilo también en esto que hemos estado dialogando sobre todo por las preguntas que plantea José Gersaín que siempre me parecen muy 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 enriquecedoras sí porque hay que hacer unas elaboraciones para responderle sí y es esa pretensión de la neutralidad en la perspectiva de desconocimiento tratando de hacer ver que esos errores que se presentan allí son más bien unos errores de la causalidad y no algo que además pueden estar digamos como previstos o que se esperan poner allí para hacer derivaciones nuevas no sé claro es que la causalidad también podría ser discutida y transformarla en la sinergia ¿me entiendes? entonces ya no serían secuencias de causa-efecto causa-efecto al estilo aristotélico-otomista sino sistemas de equilibrio dinámico con sus bucles respectivos etcétera que van generando una dinámica de transformación donde nada es quieto sino que hay transformaciones pero también hay unos equilibrios sí también como en esa perspectiva plantean como el hecho de que una ciencia donde los valores y la moral tendrían como un criterio así de no sé como de una neutralidad de lo cual pues nosotros ya en otros momentos hemos discutido que bueno también como tú decías hace un momento estamos hablando de los años 70 o algo así donde ese problema de lo ético y lo moral no estaba tan tan discutido como lo hacemos hoy al interior de los grupos de investigación y que cada vez pues se crean mecanismos pero bien interesante que un programa como estos que pretende ser novedoso o por lo menos darle una innovación a la sociología en la que se venía trabajando y particularmente para la sociología del conocimiento pues incluya esa perspectiva que pronto antes no se había tenido en cuenta seguramente hay unos desarrollos ulteriores de los presupuestos básicos de la escuela de Edimburgo que hoy no los tenemos acá no los conocemos es que el conocimiento es supremamente vasto y amplio y seguramente habrá muchas cosas que tienen que ver con lo que discutimos acá pero la ubicación histórica de nuestro estudio era solamente eso y bueno no sé si ahora que tenemos al doctor Trejo a partir de que lo que haya escuchado o si pudo hacer la lectura quisiera hacer algún comentario posiblemente más adelante o no no tiene comentarios muy bien entonces pues Estelita no no buenas noches ah sí doctor gracias le digo que estoy aquí enredado porque estoy en un celular bueno pues me parece pues interesante las posturas parto de que no he leído el texto solamente como con la escucha que en este momento tengo pero me sonó por ahí un concepto que no sé si tenga relación de las tecnopersonas no es decir en estas sociedades maquínicas como dice Lickman los sistemas se están convirtiendo como digamos como en los medios o dispositivos sobre los cuales los seres humanos han empezado habitar digamos que estas personas o estas estas tecnopersonas estarían asociadas a esos sistemas maquínicos cierto de la sociedad contemporánea donde digamos podía asociarse no sé si estoy equivocado con el con el concepto de los de los transhumanismos no o sea en que el ser humano llegue a desvirtuar su esencia humana y le dé prioridad a esa esencia técnica maquínica y desde ahí pues se establezcan como decir mecanismos de relación y de poder de que de pronto se deposite en la técnica y en la tecnología como toda la capacidad de pensamiento de sentimiento bueno quizás quizás no de sentimientos pero sí de razonamientos lógicos deductivos en función de que sea la máquina la que la que la que domine los sistemas de pensamiento los sistemas de conocimiento y los demás sistemas entonces como que estamos enfrentados a eso del sistema Lickman plantea precisamente que más que personas más que seres humanos nos hemos convertido en unos sistemas precisamente por esta mentalidad técnico mecánica y de innovación y de conocimiento en este caso junto pues de estas revoluciones y de ahí se establezcan quizás unas preguntas sobre las nuevas formas de poder que estaba también escuchando sobre la reflexión hacia Foucault unas nuevas formas de relación de poder pero sentado precisamente en ese dominio de la máquina y en no poder en este caso soportar la condición humana para transportársela a la máquina y que el ser humano pues tenga que abandonar su misión como tal de ser pensante de construir conocimiento de desarrollarlo de provocarlo de generarlo a partir de diferentes formas digamos de pensamiento y de conocimiento entonces digamos que me voy digamos como por ese lado de la dimensión transhumanista que se teje que se plantea hoy en día de que ya no es el hombre el que piensa sino que es el sistema el que piensa por el hombre o el que en algún momento puede dominarlo porque un sistema muy bien programado muy bien organizado puede dar la posibilidad de que en segundos piense más la máquina que el tiempo en que el hombre digiere por eso algunos manifiestan y expresan el deseo de volver a rumiar a ser lentos hay unas tendencias de pedagogías del silencio que es volver como a recuperar la capacidad de memoria de discusión de diálogo y de por ejemplo de estos espacios que permiten en este caso plantearse preguntas o lo que usted decía doctor Francisco es decir de encontrar una idea que no la había planteado porque no la tenía en la cabeza pero el otro la tiene bien clara entonces me parece pues interesante como esa posibilidad de que todavía los seres humanos estamos en esa necesidad de pensarnos como seres humanos entender nuestra condición humana de seres de seres dedicados al saber y que no es el sistema ni la tecnopersona quizás sea una tendencia post-maquínica o post-humanista o tras-humanista de la ciencia que nos va llevando y nos va generando precisamente esa tendencia hacia ese mundo tecno-mecánico o sí y a la vez técnico-científico también entonces digamos como que me quedo con eso no sé si de pronto pueda hacerse una réplica a partir de ese concepto de las tecnopersonas gracias sí o sea parece que lo que está planteando el doctor Trejo es un asunto de una digamos de un valor en este momento en el que se está pues de todo lo que hemos también venido hablando en otras tertulias con respecto a la tecnociencia y pero pensado aquí en el carácter de lo tecno-humano porque de una u otra manera aunque no lo diga explícitamente el programa de la sociología fuerte lo está manifestando de una manera básica el hecho de centrarse en los objetos y la relación más bien en una red de carácter objetual aunque esté el sujeto pero el sujeto es más como como alguien que integra esa red y no es en la posición que le hacen las otras filosofías donde el sujeto es un agente más activo vale la pena decir que las intervenciones del doctor Trejo siempre rescatan el carácter del humanismo él siempre ha estado preocupado por el humanismo a vida cuenta de su formación filosófica su formación también de convicción social de sus convicciones espirituales y religiosas que están fundamentadas en el humanismo y vale decirlo creo yo en el humanismo cristiano y que en ese sentido pues es necesario plantearlo como uno de los sistemas de pensamiento que se resisten a una sociedad tecnocientífica deshumanizada entonces esa parte yo la valoro de parte del doctor Trejo lo otro es que Estelita desde el principio había dicho que en el caso de los filósofos cuando no pueden ejecutar su función profesionalmente a que se dedican pues hemos visto filósofos que están en procesos administrativos o de planeación filósofos que están enseñando historia o bueno filosofía en secundaria y está bien eso o que están desarrollando una actividad totalmente distinta a la de su formación incluso manejando taxi o algo así ese tipo de cosas se observa porque claro hoy por hoy el ejercicio de la filosofía como profesión es muy marginal también entonces de la inmensa mayoría de los graduados en filosofía una buena porción no está ejerciendo la profesión porque no hay cómo ni en dónde ya con eso yo terminaría lo mío bueno no sé si a Gersain se le quedó levantada la mano o quiere hacer una última intervención muy elocuente bueno sí señor si no básicamente quiero aprovechar si podemos aprovechar estos minutos Francisco discúlpame en mi experiencia de vida en trabajo sobre todo con universidades anduve por los caminos de la interdisciplinariedad la multidisciplinariedad ahora de la transición transdisciplinariedad tú me podrías explicar digamos en el contexto colombiano en dónde hacemos transdisciplinariedad no en ninguna parte la verdad es muy difícil trabajar interdisciplinariamente la transdisciplinariedad se hace es cuando se hacen estudios sobre complejidad sistemas complejos hay unos esfuerzos en la universidad del rosario con alguien que fue maestro mío que es Carlos Eduardo Maldonado y hay otra persona que está allí está un intento de trabajo en el doctorado de bioética de la universidad el bosque el bosque que son los que yo puedo conocer pero la transdisciplinariedad es un elemento que es escasea aquí ¿por qué razón? porque es que hay que saber de todo y relacionarse con todos para poder generar grupos de trabajo donde puedan colocarse diseños de investigación donde se pongan de acuerdo en objetos de investigación como problemas para poderlos resolver entonces en este país pues no excepto esas dos experiencias que conozco de la universidad del rosario y la universidad del bosque no conozco más es posible que haya algunos otros lugares pero no es llamémoslo así como la línea o la norma del trabajo de investigación en Colombia y estos investigadores son investigadores que de verdad les pagan siempre por hacer investigación es básicamente eso lo que puedo decir ok yo le agregaría que no solo limitándonos a la academia sino que también se podría hacer transdisciplinariedad en el campo social yo que estuve trabajando en Secretaría de Salud se podría prestar mucho pero dentro de ello no se logra porque hay mucho recelo profesional dejar entrar otras personas y otras carreras a cuestiones que corresponden por ejemplo a la psicología a la medicina al trabajo social hay mucha como mucha competencia entre entre estos y también creo que algunas de las políticas públicas están pensadas en torno a que cada problema se intente como solucionar desde unas visiones muy particulares y no desde una integración de diferentes saberes muy bien muchas gracias Camilo bueno entonces en ese orden de ideas voy a ir ya dando por finalizado agradeciéndole a cada uno de ustedes gracias doctor Trejo por haber regresado a la tertulia gracias Camilo por tu presencia y tus comentarios a José Jerzaín por esa agudeza en la reflexión a Estelita por los aportes que desde el chat nos está siempre aportando y a Luis Francisco por ayudarnos a hacer pues como el equilibrio entre los comentarios y lo que está expuesto por los autores mil gracias buenas noches felicidades hasta luego hasta luego gracias buenas noches gracias